Hola, ¿cómo están? Espero que estén perfectos. Yo estoy súper feliz de estar en otro video más para ustedes y en un video de los que les gusta, en un video que tanto me pidan y que tanto me regañan si no subo. En esta ocasión, como dice el título del video, quise hacer algo para aquellas chicas que no se atreven demasiado todavía en el maquillaje o para aquellas chicas que están iniciando y que obviamente no se quieran poner toda la sombra y todos los colores súper fuertes en los ojos. Esta vez utilicé uno que otro producto de la marca Lour y bueno, este fue el resultado. Así es que si tú quieres aprender a hacer este look, ven ya, vamos a ver cómo se hace. Bueno, ya sabes que lo primero que hago es poner mi base para sombras por todo el párpado y lo difumino con mis dedos. Me voy a poner esta sombra color salmón de la marca Lour por todo el párpado nada más. Ahora voy a poner esta sombra, es como moradita, con una brocha redondita y pequeña donde pueda solo aplicar de esta forma en que estás viendo. Primero lo aplico y con otra brochita sin color y gordita empiezo suavemente a difuminar. Bueno, tal vez no tan suave, aquí lo hago más rudo. Y vuelvo a aplicar un poco de color si siento que se borró mucho y entonces sí ya le hago suave. Tomo una brocha así súper nude del color como de mis párpados con un poquito de luz y la voy a poner solo aquí arriba. Voy a poner esta sombra de MAC, es Show Stopper, así se llama, es un cafecito y la voy a poner con una brocha delgadita de mucha precisión. Voy a hacer esta forma que vas a ver. Y entonces le entro fuertecito con mi brocha a difuminar y vuelvo a aplicar un poco y vuelvo a difuminar. Y ya saben cómo voy yo jugando a aplicar y difuminar. Puse un poquito de coral otra vez y ahora voy a agarrar mi delineador en gel negro y voy a hacer una línea. Recuerda que no importa que no sea perfecta porque a mí me gusta difuminarla. Otra vez con esta sombra, Show Stopper, que es café muy fuerte, voy a sellar inmediatamente y difuminar. En chino pestañas pongo rimel. Quise probar estas pestañas de creme, es este número que ven, la verdad están súper, súper naturales, me encantaron. Van a limpiar su área de aquí abajo cuando esté secando el pegamento. Y ahora con este lapicito de Lourdes voy a dibujar mi ceja y después la voy a cepillar para que quede súper mega natural. También puedes hacerlo con tu sombra, ahora yo estaba probando este producto por eso lo hice así. Voy a tomar un poco de mi base para sombra, así que créanme, la voy a poner aquí adentro. No tengan miedo, no les va a pasar nada. Póngansela adentro del ojo y afuera. Y después aplico mi corrector súper bien aquí en zona de ojeras y arriba de la ceja para darle luz. Difuminen con su brocha, con la Beauty Blender o con lo que se les haga más fácil. Yo voy a dar un poquito de luz aquí en la nariz y aquí abajito, simplemente no sé, me gusta dar luz ahí y lo voy a difuminar muy bien. Ahora mi base de maquillaje que tanto amo de MAC, la voy a poner por todo el rostro con mi Beauty Blender súper mojadita. Me encanta la verdad cómo se siente la Beauty Blender cuando pongo mi maquillaje. También estoy probando este polvo HD, es un polvo traslúcido y la verdad me encantó. Este es de la marca City Colors y lo voy a aplicar así con una brocha y este toma el color pues de tu base de maquillaje y queda súper natural, me encantó. Ponte tu rubor y mira, de lo último otra vez vas a agarrar esta sombra como moradita y la vas a poner aquí abajo un toquecito, una nadita y después te vas a poner rímel. Y esto va a sellar súper bien y va a dar terminado perfecto a los ojos. En la boca pues ponte el color que tú quieras, yo ahora me puse un cafecito muy muy natural. Ahora me deshago mis trenzas, siempre me hago trencitas como para que mi cabello tome la forma así un poquito rizada pero natural y listo. Antes de salir un final, espero que te haya gustado. Espero que te haya encantado este video tanto como a mí. Ya saben que me pueden hacer un súper favor al darle like a este video y compartirlo en sus redes sociales. Yo los espero por las mías porque tengo Facebook, Twitter, Instagram y también Snapchat. Donde lo pueden encontrar y me pueden dejar cualquier comentario. Ya saben que también lo pueden dejar aquí abajo. Yo en la cajita de la descripción les voy a dejar todos los productos que utilicé, como se llaman, donde los encuentran, bla, bla, bla. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, ¿qué esperas? Y yo soy Amis y te espero en el próximo, 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 próximo video. ¿Ok? Bueno, bye bye.